Desde el Club Regatas Corrientes presentamos este material que tiene que ver con el Día del Entrenador. Bueno, estamos con Franco Gutiérrez, coordinador de básquet del Club Regatas Corrientes y además asistente técnico de la Liga Nacional. Bueno, Franco, una manera diferente de festejar el Día del Entrenador. Feliz día primero a través tuyo, ¿no? Muchas gracias por los saludos. Sí, la verdad, una manera diferente. Realmente creo que es una linda experiencia volver a relacionarse con los más chiquitos y no olvidarnos de las bases del básquet. La verdad que siempre los chiquitos nos llenan de alegría y nos llenan de un montón de sensaciones lindas. Así que es lindo volver a recordar eso, que por ahí estamos todo el tiempo trabajando con los adultos y esta experiencia nuevamente con los chiquitos es muy gratificante. ¿Qué es más difícil, entrenar a los más grandes o a los más chicos? Sin duda es lo más grande porque los objetivos son diferentes. Los chicos tienen objetivos de recreación y divertirse y aprender jugando y los grandes tienen otros objetivos. Así que la verdad que ambas partes tienen sus dificultades, pero creo que siempre los más chiquitos son más llevaderos, es más lindo, más gratificante su tarea porque te devuelven siempre con una sonrisa. Bueno, iniciativa que surgió por parte de ustedes de esto de ser los entrenadores del mini básquet por un día. ¿Cómo los viste a los chicos a la recepción? Yo los veía muy atentos, sobre todo cuando indicaba a Lucas, cuando indicaba justamente a Titi también. Sí, totalmente. La verdad que los chicos obviamente ven también figuras como Lucas y Titi, que son ya los entrenadores del equipo. Los ven como superestrellas y para ellos es una gran emoción tenerlos entrenando con ellos. Así que la verdad que fue una linda idea que surgió de nosotros, simplemente para volver a relacionarnos con los más pequeños, que son los que siempre están ahí al pie del cañón, devolviéndonos sonrisas, devolviéndonos buenas sensaciones. Bueno, felicitaciones y bueno, a través de todos hacemos el saludo a todos los profes del Club Regatas. Vale, muchísimas gracias a ustedes por venir a acompañarnos hoy. Gracias.